Padre, ¿qué pasa aquí fuera? Oh, Juliana El padre es Paulus, que está muerto Y el hermano es Ignatius Tú que consorte Pensé que le ponía beat De tipo carniza Ah, está soltera Con 34 años y soltera Oh, jena He venido aquí a presentar mis respetos Por tu madre, vamos Tú no tienes respeto Respecto, es que quiero decir respecto No tienes respeto, honor Es por culpa tuya y de tu poder Que mi mujer muriera ¿Qué? Ahí una persona no me hubiera dicho The fuck Soy una lume Vale, aquí nos introducen otra cosa de la historia Bastante importante Y como ella Vale, soy una lume y como ella Se refieren a tu madre La tuya que es Macapulla Vale, ya lo dije No podía pasar sin decirlo Ah, no, soy una lume Como era ella, vamos Y como todas las lumes Estoy aquí para Dar mi vida Si es necesario Para proteger los dominios Vale, aquí se supone que son Bueno Tu línea está llena de traidores Por doscientos años Eh, no quiero que Corrompas a mi hija Eh, esto es la decisión Que tiene que tomar la princesa Elodie Eh, tu madre confiaba en mí Y tengo mucho que enseñarte Vale Aquí ya vemos la primera decisión Realmente importante Aparte de las que tomamos de skills Y demás Esta pava se presenta aquí De repente Dice que es amiga de tu madre Tu padre la odia Pero dice que es una lumen Y una lumen Adelante un poquito Porque creo que no lo ha dicho Todavía específicamente Son unas magas Ahora Puedes Sacarla del castillo Arrestarla O dejar O dejar que Este Y no sé lo que voy a hacer Voy a Voy a dejar que este Porque yo confío en esta gente La verdad Y Realmente confío en ellos No sé Espero que no me mate luego Aunque mi padre no quiera Pero Pero que no le hice Él me obligó A la coronación Y me sacó del colegio ¿Sabes? Y yo quería a mi madre Y esas cosas Y Y esta señora Dice que era amiga suya Y yo Me fío de ella Que está soltera Y ya está A ver Ah mira Aquí te pone todo También de esta Esto que es el padrino O la madrina Digo yo Ok Bueno Quiero que Quiero que se quede Se queda Sí Que se quede Ah mira Mejoró ahí Bien Como quieras Padrino está muy contento Vale ahora podemos Visitar a Charlotte A la de antes Visitar a Juliana Que es la que acaba de venir O visitar a Padre Y estamos Wildfoot Ok Voy a volver a visitar a Charlotte Porque se va a ir dentro de poco Creo Ah mira Pregunta ¿Qué opinas Sobre los Lumens? ¿Por qué? El padre Ha estado Realmente Enfadado Con Ursul Con la Juliana La duquesa de Ursul Aquí El problema que tiene esta historia Es que Uy Que le di Es que te van a mezclar Nombres y títulos Así que al final Te dan ganas de volarte la cabeza Básicamente Eh bueno Eh Mamá dice que Que Esas Que las personas están Eh Asustadas de los Lumens Porque están Celosas Eh Antiguamente Bueno antiguamente Me lo invento yo ¿Vale? Solía haber muchos Lumens Innova Pero ahora ya no hay tantos ¿Por qué no? Eh no lo sé Quizá Los queman Ok No es bueno que tengas la cara ¿Sabes? Ay Estoy asustada Sé que más gente En mis Domitif Bueno todavía no son todos Domitif Vale Esto Esto ¿Qué cojones es? Esto no lo había antes ¿No? No sé A ver Bueno Bonus Eh Uh Una agilidad Sobre todo Interesante Vale Aquí vemos Lo que dije antes Que se me voy a explicar Mystical En Mystical tenemos la fe Que es importante De sobre todo Lore Creo que es importante Es como historia Algo así O sea como historia Así de Tradiciones Vale Gracias a Dios Que tengo aquí el traductor abierto Y el Lumens ¿Vale? Así que ya nos hace pensar Algo que igual Tenemos un poco de Lumens Uy Spoiler Spoiler Vale Vamos a volver a mejorar esto Danza y reflejos Venga Danza y reflejos Perfecto Ahora tenemos 30 30 hace bastante bien Creo Bueno 31 con 68 Ok Vale Sigues practicando Vale Está muy bien Que te pongan esto Si lo quieres leer Bueno Nada Solo tenis Fíjate Ok Golpeando una pelota Contra un muro Y tal Y no sé qué Ah No sé Le da mejor Ah Ya puedo Practicar deportes En la fin de semana Claro Porque mejoré Lo suficiente Los reflejos Me quiere No me quiere Loti ¿Tienes un novio? No realmente Eh Solamente estoy jugando con las flores De repente La duquesa de Ursul Aparece en el jardín Apuntándote con una espada Ojo Te está apuntando con una espada La Juliet La de pelo azul No No a ti Debajo de tus pies Princesa No te muevas Y Voy a mirar abajo Miras hacia abajo Y ves a donde está apuntando la espada Hay una Serpiente En la hierba Oh Está Hay más uno Da Freight No No puede ayudar Bueno Saltas hacia atrás La 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 serpiente se prepara para atacarte y tal No Me parece Charlotte por el medio Eh Tu prima salta por el medio ahí y tal Y te cubre Y le muerde en la En la pierna Loti Demasiado tarde Juliana Salta y le corta A la serpiente la cabeza Con un par de huevos ahí Lucille Esta ya viene un poco Ah mira Sí No hay siete años Los Los Hermanos de De Loti Ah vale Charlotte Está aquí ¿Qué está pasando aquí? Tu Tu hija ha sido mordida por una Bill Piper De verdad Una Víbora lechosa O algo así No sé Son venenosas Son venenosas Eh Consigue un verbalista Rápido Yo Trataré a mi hija Realmente no puedo confiar en nadie Para mantenerla a salvo Lo siento No me encuentro bien Nos volvemos a Merva Ahora mismo Tu tía Tu tía tiene O sea Hasapoint Es una típica frase Inglés Ahí como Sí O sea Sabe lo que dice Vamos Eh No son nativas de esta área Las Las Estas serpientes Vamos Nunca debería haber estado aquí La 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 víbora Alguien Ha tratado de matarte Chanchan ¿Se pondrá Charlotte bien? No lo sé Así te lo dice Se pondrá bien Y Y Y Va a morir Se muere Vamos a visitar a Juliana Juliana Sálvame Por favor No acuerdo si es buena Ni mala Esta tía O sea Simplemente No sé Me ha apetecido ir con Juliana En esta parte de la historia ¿Qué es lo que quería enseñarme? Primero Necesito Eh Saber si tienes el cristal De tu madre Es verdad Ya me voy a acordar ¿Qué cristal? Eh La Fuente de Todo el lumen Eh Está concentrada En un cristal Vale Y una vez que lo tienes Pues O sea que estás ligado a ello Vamos Se convierte en una parte de tú Mientras sigas vivo De tú Se convierte en una parte de tú Jajaja 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 Es mi traducción simultánea Sé peor que Loquendo Ay dios Bueno El cristal real Ha pasado De un De un De un ruler De una persona De una persona que manda Generación en generación Eh Pertenece a ti Ahora Es entonces algo que el rey Te lo esté Guardando por ti ¿Tienes algún cristal? ¿Tienes algún cristal? ¡Of course! ¡Franquí! ¡Of course! Jajaja Ahí está Ahí te lo Estampa la cara Jajaja Te lo acerca como A 20 centímetros de los ojos Para que lo veas bien Brillar en tus ojos Ahí Jajaja Jajaja Me pertenece Nadie más puede Puede tocarlo Hasta que yo me muera Necesitas el cristal Que te pertenece Pensé que decía más En esa parte Que tengo que visitar Otra vez Para que Sí A ver Sigo Pudiendo subir Atlético De Madrid También puede subir Lore Lore va a venir bien Para más tarde Pero voy a seguir Subiendo danza Y reflejos Con la esperanza De que Me sirve en un futuro Pensé que A 50 Perfecto Perfecto Vale Puedo hacer tal Ah mira No puedo subir Más de 50 Danza Hasta que Otras De De agilidad De habilidad De agilidad Vamos Este A 25 O superior Lo mismo para esto O sea Tengo que subir ¿Cuál es la otra Que me queda? No sé Hay otra que me queda Tengo que subir la 25 Por lo menos Para poder seguir Subiendo eso Pero la 50 Está bastante bien Por ahora Espero Cuando lo necesite El castillo Parece tan Tranquilo Sin Charlotte Y Henry Y Henry Zara Y sus padres Ahora que sus padres Han ido Con sus padres 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 Voy a decirlo Más veces No está No está tan vacío En realidad Parece que hay Más sirvientes Cada día Estoy tan preocupada Por Charlotte Después de que Le mordiese Esa serpiente Poison failed Ya lo vemos Si hubiera subido Poison A lo mejor Hubiese sabido algo Pero ahora Ella ha fallado El odi Vamos a Ha fallado Y ahora Simplemente pasa No dice lo que Lo que diría Si hubiese acertado Ni siquiera Piensa sobre ella Dice Pero su madre Ha dicho que estaría bien Así que Supongo que estará bien Y ya está Tal vez Tiene un Ángel guardián Y ya está Y está contenta Y es así La pobre Muchachilla Mira Puedes ir aquí Ok Atent Vale Que cojones era eso Para aumentar la presión Vale Yo voy a seguir yendo A Juliana Para que me diga Aquí Ah vale Ahora ¿Cómo consigo mi Cristal de luping? Tu padre Probablemente Sabrá Lo que Lo que le pasó Eh ¿Y si él lo destruyó? No pueden ser destruidos Eh Lo puedo tirar Pero alguien Lo habrá encontrado No, no Lo mantiene a salvo Pero es mío No hubiera importado Si alguien Lo hubiese encontrado Ah no, no Pero si es mío No hubiese importado Vale Está ligado a ti Pero No lo tienes Todavía ligado Totalmente a ti Digamos O sea Es tuyo Pero no lo tiene ligado a ti A tu cuerpo Como esta Cuando intentas tocarlo Y se pira Y aparece en su mano Supongo Y esas cositas Que hace Juliana Eh Tiene un No, si encuentra Un tío Que es compatible a ello O sea Alguien que es compatible a ello Eh Alguien te lo puede robar Básicamente O sea Se lo puede quedar Si alguien va por la calle Lo encuentra Y Él puede utilizar Lumen Pues creo que Como es que se lo puede quedar Y Y esas cosas No sé si eso Es Oh Oh No Hostia ¿Qué hago? Hostia es mucho mono Ah Puede subir lore Ya pero esto es más dos Flexibilidad Con Con más Dos Más cuatro Cinco días No llego Tendría que subirlo Puedo subir flexibilidad Puedo subir lore Puedo tratar de subir lore Es que después me va a venir también Voy a subirlo Es que Eso Te habla sobre la Sobre el lumen Y Y aprendes bastantes cosas Bastante historia Digamos Historia Perdón Plan tradiciones No historia Historia Una de las sirvientas Se hace Te llama la atención Vamos Eh Milady Eh Curious No sé Han venido del duque de senda Vamos Duque de senda No tienes inteligencia Y Eh O sea Inteligencia del reino Ni Ni nada de eso O sea Has fallado Y Básicamente lo que ha dicho Él lo dice Tenemos un duque de senda Y el cifo Claro Dice No Mi lady El duque de senda es de talasi De otro país Te han traído Un Te han enviado una carta Ah y un regalo Vale Condolencias por la muerte Muy desagradido Bueno Mejores tal Oh y un Y un Colgante Y has fallado Con manners Ahora está más cheerful Vale Y alguien Algo de eso Me hace sentir mejor Y tal Creo que se lo ha puesto Porque ha fallado Vale Eso no lo sé Uy Se ve un poco bajo Creo que no lo sé Pero bueno Básicamente ya vemos Como va el juego Tú tienes unas skills Y según va Va habiendo test Digamos que Depende de las skills que tengas Pues lo superas o no lo superas Nos estamos fallando todos Por ahora Genial Vamos a sentirnos mal Creo que ha sido total Voy a cabrar A ver que Ah no Tengo que hablar con El padre por ahora Vamos a ver Padre ¿Dónde está el cristal de lumen? Está en un lugar seguro ¿Lo puedo tener? No Pero es mío Sí Pero la magia Mató a tu madre Y no quiero que te pase a ti Una vez que seas reina No te puedo detener De que cojas tu cristal Pero por ahora Eres un orilla Y ya está Es tu padre Y te caes en la puta boca Joder Con el botón secundario A ver skills Sigo mejorando esto Quiero mejorar otros skills Pero es que no hago más que Bah Vamos a mejorar Lore y agilidad Y flexibilidad Que diga O sea Agilidad Flexibilidad Y más lore A ver cuanto mejor Pierda lo he pasado Porque soy muy retrasado mental ¿No ves? Una leyenda de tiempo Tal Una orden de Gemini Y vale Te dice que Lo que conquistaron Pero después te habla Más de lumen Esto es para saber de lumen Sobre todo Más de lumen 본 weis baseball